Buenas, buenos días a la profesora Melissa Cedeño y compañero del curso de saneamiento ambiental. Mi problemática que presento es sobre las problemáticas ambientales en lo que es azuero. Les voy a compartir mi pantalla. Les comparto mi pantalla pues lo que es la problemática de contaminación en azuero, ¿verdad? Está el mal manejo y mala disposición de desechos sólidos, orgánicos y de aguas residuales, considerando la contaminación de ríos y quebradas inundaciones peligrosas, falta de conciencia de los ciudadanos en recolectar sus desechos, la quema, ¿verdad? Y la contaminación del suelo por sustancias químicas. Todo esto afecta pues al agua y al suelo. Aquí vemos unas imágenes de la causa de enfermedades respiratorias en las comunidades, el exceso de humo, el exceso de contaminación. Pues comparto mi opinión o solución a los problemas mencionados anteriormente. Pues la consulta de expertos en el ámbito de gestión integral y efectiva de los residuos sólidos. La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales hasta cuando pues pasar por alto que las aguas contaminadas vayan a parar al mar y a los ríos. Y también la construcción de plantas de reciclaje para cuidar más nuestra región y generar más empleos. Esta es mi opinión acerca pues de lo que es la contaminación de suelos y aguas porque se ve involucrada por toda la contaminación indirecta pues que proviene de todos los ciudadanos. El mal manejo de todos esos desechos. Primeramente que nada. Está afectando pues a la región de azuero. Esperemos que se tomen en cuenta proyectos ¿verdad? Para mejorar esta situación. Me gusta mucho lo que es la construcción de plantas de reciclaje para cuidar más nuestra región. Ya que pues existen muy pocas y no hacen pues el trabajo que el trabajo completo. Y sobre todo pues brindar más empleo también. Así poder concientizar un poco más y brindar pues una mejor solución ante los problemas. Muchas gracias. Gracias.